hola colegas que tal bueno voy a hacer un videito de he hecho un instrumento de medición un instrumento pero un instrumento de la cual esto tiene lo que es la polaridad la polaridad de este caso polaridad magnética he creado algo artesanal a raíz de un sensor holt hasta un sensor holt una batería 35 4 voltios y un leg no el sensor holt capta la variación magnética entre el polo norte y polo sur y te manda una señal a través de una señal negativa cierra el circuito para que se encienda el en este caso tengo un solo lec en la cual sólo vamos a usar el polo positivo ok sabemos que los motores o lo que todo lo que es magnetizado tienen un polo norte un polo sur o un polo positivo un polo negativo entonces en el caso de las motos en el caso de las motos trae una volante magnética y resulta que a veces tenemos problemas de que se nos ponen muy engorrosos en la cual hemos cambiado alternador regulador de corriente batería y tanta cosa y la falla sigue igual la batería no carga y entonces nos volvemos locos y resulta que acá los imanes los imanes de esta volanta suelen cortarse dentro o romperse no se abren entonces con este aparato tú vas a detectar de qué forma se está haciendo ese tema el momento que nosotros vamos a pasar el instrumento en el en la volante va a marcar un polo positivo no al momento que se apaga el lec significa que ya cambió a otro polo y de esa manera tú vas detectando lentamente si es que está abierto uno de ellos uno de esos imanes entonces miren vamos a hacer una prueba miren ahí está acabado el lec por si acaso está apagado está completamente apagado inmediatamente se encendió porque ya empezó a captar las ondas electromagnéticas del sensor hall miren ahí se apagó entonces voy a darle como se puede decir voy a darle vuelta a todo esto miren ahí está encendido de guarda espacio y ahí se apagó entonces al momento que se apaga quiere decir que cambiamos de polaridad voy a seguir enciende otra vez se vuelve a encender se vuelve a apagar se vuelve a encender y se vuelve a apagar desde ahí empieza un digamos el polo negativo en este caso entonces ustedes pueden hacer aquí marcar aquí marcan con plumón la distancia de un imán por ejemplo no hasta acá por ejemplo vamos a empezar de aquí a la altura del de la leva y le vamos a dar un seguimiento miren y ahí se enciende no ahí se enciende entonces esta distancia está acá hay un imán que es de un polo positivo entonces esta distancia que estamos viendo acá esta que está con mis dedos deben tener todos los imanes si tú recorres aquí toda esta distancia y a la mitad se te prende se te enciende el led quiere decir que está cortada porque se supone que a partir de aquí es un polo negativo hasta el lado de acá y ahí se enciende entonces eso te indica que todo está ok entonces aquí tiene que estar apagado 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 hasta que empiece el otro imán si por aquí se enciende es porque hay un problema lo mismo pasa vamos a probar el que está acá ya el polo positivo tiene que no debe apagarse el imán debe ser permanente ya vamos a empezar acá ahí empieza entonces vamos a seguir y ahí se apaga se dan cuenta vuelvo se dan cuenta la misma distancia de los imanes entonces quiere decir que esto es un polo positivo y está bien en buenas condiciones ahí empieza el negativo entonces vamos a ya ahí empieza el negativo lentamente y empieza el positivo ok entonces de esa manera nosotros vamos diagnosticando de que los imanes no están abiertos no están rotos y que la volante está bien porque el sensor hall ojal capta capta el campo magnético ¿no? positivo positivo negativo positivo negativo por si acaso esto no tiene ningún interruptor es un sensor es un sensor que capta el campo magnético ok o sea acá no hay magia no hay nada ahí está encendido el bloc así que está encendido porque no tiene un interruptor bueno la única forma acá tengo unos imanes para apagarlo hago esto ¿no? le pongo un campo negativo entonces de esa manera nosotros podemos diagnosticar con esta herramienta adivamos el personal hecho en casa acá tengo unos imanes a ver voy a ver cómo funciona con los imanes miren miren ahí encendió vamos a darle vuelta 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 ahí apaga enciende 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 ok vamos a darle la vuelta entonces observen ahí apaga está apagado el LED ahí enciende miren ahí en un pedacito de 2 centímetros miren observan acá aquí está apagado ahí está apagado va todo bien todo bien está todo bien y antes que termine se enciende el LED antes que termine se enciende el LED miren ahí se enciende ¿qué quiere decir? que aquí está captando otro campo otro polo y en cambio acá si lo ponemos acá no pasa nada miren está apagado el LED no pasa nada pero aquí antes de que llegue al final de este imán no se prende se dan cuenta se prende entonces vamos por el otro lado vamos a probar el de acá esto también es un imán pero está roto miren te aprendió el LED ahí se apaga miren acá otra vez miren aquí captó un campo positivo y antes que llegue se vuelve a apagar se apaga ¿qué quiere decir? miren 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 ahí enciende o sea que esto de aquí no está completamente en un solo polo ¿no? entonces eso es lo que te ayuda mira ahí vas bien y ahí se te apaga ¿te das cuenta? y acá empieza otro bueno acá está que captar lo de arriba miren ahí enciende ahí enciende ¿se dan cuenta? entonces eso te ayuda vamos acá igual ¿no? igual miren ahí está encendido está encendido y se te apaga ok entonces esto ha sido una demostración de este instrumento bueno que lo hemos hecho ahí artesanalmente pero de que es de mucha utilidad para bueno en este caso para nosotros que somos motos en el caso de la volanta o de la volante podamos diagnosticar algún problema que bueno que se nos presente ¿no? sabiendo de de qué manera y nos damos de esa manera nos damos cuenta de que no hay un imán cortado o roto ¿no? porque a veces se abren y así de esa manera nosotros podemos descartar ¿ya? ok estos problemas es muy importante voy a apagarlo y lo apago porque ojo yo he visto he visto técnicos que hacen esto le meten un film a medir cuantos imanes hacen entonces eso cuidado eso desmagnetiza la volanta entonces ahí no sabes nada ahí no sabes si está abierto el imán o sea no es tan preciso eso no se hace ¿no? entonces muchachos quiero terminar este video con este instrumento tan importante y espero verlos en otra oportunidad cualquier cosa yo les voy a pasar el digamos el diagrama de esto que he hecho ¿no? muchas gracias yo les voy a pasar yo les voy a pasar yo les voy a pasar